¿Qué es el FabLab de innovación? ¿Qué es la utilidad para llegar a realizar los proyectos que usted nos ha planteado? Digamos que una persona tiene una idea, que puede estar en la red, que se puede compartir en gestión abierta, innovación abierta y que finalmente puede llegar a transmitirla y crearla. Es decir, a mí se me ha ocurrido hacer una máquina, como por ejemplo la impresora tres dimensiones, en la que voy a fabricar un tornillo. Pues me voy a ir allí y voy a meter una resina en una máquina y voy a fabricarme el tornillo. Primero voy a crearlo, voy a inventarlo, voy a innovarlo y luego voy a diseñarlo con una máquina de control numérico y al final lo voy a hacer. ¿Qué papel piensa usted que se puede al final llegar a conectar entre lo que se está moviendo en la red y lo que luego se está haciendo en realidad? Si se está fomentando a través también de las corporaciones, de las entidades, de las administraciones y organizaciones. Si se está llegando a eso realmente. Gracias. Bueno, sí, el FabLab es un proyecto mundial que fundamentalmente se especializa, aunque hace otras cosas, en hacer prototipos y prototipos muy rápidos con las máquinas tridimensionales, de impresión tridimensional. Es decir, que puedes, es espectacular porque en un material, digamos, yo diría casi plástico, puedes ver si funciona o no funciona un prototipo, cómo se crea, etc. Y hoy en día esas máquinas ya empiezan a estar casi a un valor que lo puede comprar incluso una pequeña empresa, porque hace años era carísimo, pero ya están bajando los precios. Con relación a las ideas que se puedan hacer en la red, yo creo que ha empezado lo que se llama el crowdfunding. Es decir, y eso ya ha empezado en varios sitios. Empezó un poquito con MySpace a nivel de la música y es decir, cuando los artistas gustaban suficiente, había a lo mejor un grupo de fans que ponía el dinero para que esa persona pudiera hacer el disco o pudiera promover su canción que les había gustado a muchos. Esto se ha expandido a más áreas y hoy por hoy está en el mundo del arte, está en el mundo del diseño y ya empieza a estar en el mundo de las ideas. Es decir, pero fundamentalmente está concentrado no en las ideas empresariales, sino sí en las ideas de responsabilidad social corporativa y de ONGs. Entonces Kickstarter y otros proyectos, hay muchos, tú pones un precio, el que necesitas para empezar tu compañía y si en el plazo que te dan consigues ese dinero, te lo dan para que hagas ese proyecto. Nosotros en Ideas for All tenemos el concurso del Big Bang Challenge y somos una startup, pero estamos subvencionando el emprendimiento. El primer año lo hicimos y lo ganaron unos estudiantes de Chicago. Le damos 25.000 dólares para que empiece en la compañía. El segundo año lo ganó un estudiante de Colombia para hacer un proyecto de reciclaje y que el gobierno colombiano te dé puntos por todo lo que reciclas y unos puntos específicos en la ciudad para reciclar y se va a pilotar en Bogotá y la empresa ya está montándose. Y este año por primera vez lo patrocina ya una gran empresa, que es lo que nosotros queremos, que vengan 4 o 5 y se hagan 4 Big Bang Challenges en Ideas for All. Y lo patrocina AstraZeneca. Si os metéis en nuestra web en este momento, el Big Bang Challenge es sobre un proyecto social y los 25.000 dólares, o sea los 18.000 euros, los va a pagar AstraZeneca, una empresa farmacéutica. O sea que estamos todos haciendo pinitos. Con relación a si la administración apoya o no, por supuesto que hay los apoyos normales encaminados en algunos de estos viveros de emprendimiento que también tienen las distintas comunidades autónomas y centros, digamos, de aplicación más tecnológica de proyectos de ingeniería de las universidades, no hay suficiente, no hay suficientes spin-offs, no hay suficiente apoyo. Creo entender, y no me gusta hablar sin conocimiento, porque la quiero leer, pero que se ha pasado a una regulación o a un proyecto de ley para que si tú inviertes en emprendimiento puedas desgravar hasta 50.000 euros. Me parece que fue una resolución del Consejo de Ministros del viernes, pero no puedo hablar de ello porque lo tengo que ver. Si es similar o no a la de Francia, porque en la de Francia sí se han captado más de 2 billones de euros en los últimos 4 años, dicho por la Ministra de Finanzas, con un proyecto similar de desgrabación fiscal para emprendimiento. Es decir, en lugar de poner el dinero en los impuestos, los pones en empresas. Hay otra cosa que a mí me gustaría promover y que lo he dicho en algún foro y creo que ya a partir de septiembre me voy a mover para ver qué se puede hacer y es ese 0,7% de fiscalidad que pagamos y que elegimos entre la religión o las ONGs, yo quiero que haya una posibilidad tercera de que ese dinero vaya a emprendimiento y startup. Yo pondría mi cruz en eso, porque dado el paro juvenil que hay hoy, yo creo que es absolutamente necesario que los jóvenes tengan la posibilidad de crear empresas, jóvenes y no tan jóvenes, pero quiero decir que ese sería un proceso. Empieza a haber ese cultivo, todavía no estamos a niveles de soporte ni apoyo de inversión como en Inglaterra o como en los países nórdicos o Estados Unidos o Francia, todavía no estamos allí. ¿Dónde creéis que está el fallo? Es decir, si ya en el 2000 eso se sabía y en estos dos últimos años, en este país han muerto, dicen, dos últimos años, tres últimos años, más de 500.000 empresas, en España solo, con la crisis, ¿dónde creéis que está el problema? Es decir, ¿dónde está el fallo? Si conocemos todo este tipo de cosas, porque está claro que esas 500.000 empresas no querían morir, ¿de acuerdo? Si conocemos todo este conocimiento, valga la redundancia, ¿dónde está el fallo? Yo tengo una idea que os planteo y luego me decís vosotros, habéis trabajado y tú además en departamentos de personal, que yo siempre he dicho que es el menos personal de los departamentos, ¿vale? A nosotros nos decían que éramos los importales, porque era difícil pasar a mejor vida. Muy bien, muy bien. Pero es verdad, quiero decir, todo este tipo de cosas, Zara igual, no sé si es una excepción, es una empresa líder y de éxito, ¿no? Igual es la excepción. Pero nos fijamos en las demás, ¿no? El departamento de personal, con todos estos conocimientos, ¿realmente se involucra en este tipo de cosas, en ese tipo de empresas tan grandes? En día, por ejemplo, que dices que apuntabas, que ya estabas ahora. ¿Puede venir por el fallo? ¿Cuál es el error? Porque conocimiento tenemos, ¿no? ¿Por qué mueren medio millón de empresas en este país en dos años, sabiendo todo lo que sabemos? Vamos a ver, yo lo que pienso es que mueran medio millón de empresas, a mí no me parece mal. A mí lo que me parece malo es que no nazcan un millón de empresas. Es decir, las empresas, como decía antes Ana María, nacen y mueren, como las personas nacemos y morimos. Entonces hay empresas que lo hacen mejor y crecen, y hay empresas que lo hacen peor y dejan de crecer. A mí lo que me parece realmente penoso en este país es que no tengamos las condiciones jurídicas, económicas y financieras suficientes como para que se puedan crear muchas más empresas. Bueno, de hecho, Jesús, yo leí el otro día un artículo que se presentó un informe del 2010 y había descendido el número de nuevas empresas que se habían creado en España. Es decir, que en contra del discurso parece que surgen menos empresas y se están prendiendo menos que otros años. También es verdad que estamos en un contexto de crisis, ¿no? Pues en ese sentido, en ese sentido. Sobre todo teniendo en cuenta un factor que como tendencia se está produciendo y que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Las empresas cada vez son más pequeñas. Si tú coges el IBEX, el IBEX 35 del año 2001 y sumas el número de empleados, y coges el IBEX 35 del año 2011 y sumas el número de empleados, yo me juego contigo un café de que hay menos empleados ahora que antes. Es decir, las empresas se están tendiendo a huir de ser grandes porque se están dando cuenta de que siendo muy grandes pierden muchas cosas. Entonces, yo creo que una cosa que le deberíamos demandar a nuestros políticos es que intentasen crear condiciones para que haya más emprendimiento, para que la gente piense menos en ser funcionario o empleado y pensemos más en ser empresarios. Bueno, yo creo que apoyo todo lo que él dice. A mí no me preocupa que mueren 500.000 empresas si nacieran un millón, pero sí creo que hay algunos condicionantes diferentes en España en la crisis que en el resto de Europa, por ejemplo. Yo creo que toda la inflación, el globo de la construcción ha hecho que nosotros tengamos una juventud que se dedicó más de un millón y medio a ese segmento, a ese sector, junto con los inmigrantes. O sea, no estoy hablando inmigrantes y nuestra juventud también hijos de inmigrantes. Y muchos de ellos, con un buen dinero a final de la semana, con lo que divertirse y salir, etcétera, abandonaron incluso los estudios de formación profesional o el bachillerato sin terminar para entrar en este sector. Entonces, ahora tenemos un problema muy gordo de que tenemos que terminarles de dar educación y que se cierre el círculo y que puedan sentirse ellos hasta capacitados, por ejemplo, para crear una empresa. Hay otro tema en España y es que el emprendimiento no se ve como una… Los padres cuando un joven dice que va a emprender no le dicen anda, estupendo, ve a emprender. No, no, pero ¿cómo? Pero no, mejor hazte funcionario, vete a un banco, vete a una gran empresa. Lo mejor es un trabajo fijo. Seguimos con ese chip puesto cuando eso es un modelo que ya está muerto. O sea, como tú bien decías, la carrera profesional ya no va a ser así. Va a ser trabajar en proyectos, en empresas, en equipos, en distintos tiempos de la vida. Y entonces nos hemos quedado un poco descolocados. Hay otro punto que también es importante para que esto no ocurra y es que en Alemania, por ejemplo, todos los jóvenes al comienzo de su carrera universitaria o en su formación profesional, muchísimos de ellos, hacen pasantías en empresas alemanas, en fábricas, etcétera, y tienen un oficio al final que han practicado con el que a lo mejor se sienten más capaces y más seguros de lanzar empresas. Y también hay cosas que, como él decía, de regulación o de utilización o de apoyo del gobierno. El gobierno no ha cambiado la posibilidad de que una nueva empresa sea proveedor de una empresa pública. Yo creo que eso tiene que cambiar. Te exigen que hayas estado vivo dos años o dos años y medio o tres. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, claro, no puedes competir, no estás en el pliego de condiciones. Tienes que aliarte con una grande que sí tiene esos dos años o tres. Entonces, cuando la empresa más lo necesita, que es poder, al final el mayor empleador de recursos y de contratación es el sector público. Por lo menos en España es así, porque las administraciones públicas, las autonomías, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no puedes licitar a ningún concurso público porque tiene solo seis meses o un mes, te están cortando las alas y te las están cortando en el momento que lo necesitas. A mí me parece que eso tiene que cambiar. Y ya finalmente el tema de la financiación. Yo creo que la financiación cuando estamos en crisis no ha mejorado, yo creo que ha empeorado. Es decir, que es mucho más complicado ahora abrir una empresa y que un banco te dé un crédito, porque ellos mismos también están en su situación económica, que ni culpo ni dejo de culpar. Pero quiero decir que no hay un apoyo suficiente en este momento al emprendimiento. Entonces, yo creo que, claro, por eso no se crean tantas empresas. Y asumir que a veces hay gente que lo hace con tu propio dinero y vender tu coche y tu casa y no sé qué, un riesgo cuando hay un ciclo económico de subida, te animas. Pero cuando el ciclo económico está todavía de bajada, no te animas. Entonces, todos esos factores afectan. Pero no creo que tiene que ver con el tema de recursos humanos, ni es una responsabilidad de recursos humanos. Creo que es una responsabilidad de toda la sociedad, de todas las empresas, de todos los gobiernos. ¿Cómo estamos introduciendo la tecnología? Realmente la forma de introducir la tecnología está haciendo que se pierda mucho valor. Hasta el mejor pianista del mundo ha pasado desapercibido. Entonces, creo que el mundo empresarial ha de ser consciente de que, aparte de introducir procesos innovadores, ha de incorporar procesos que unan la realidad con la virtualidad. Simplemente la visión crítica sobre la vertiginosidad de la introducción de la tecnología. No sé qué os parece, si os parece acertado. Como soy feminista, yo hablo antes que las chicas. Me parece estupendo. Vamos a ver, yo estoy bastante de acuerdo contigo en una cosa y algo menos en otra. Vamos a ver, yo creo que efectivamente el riesgo de la inmediatez nos lleva a prescindir de cosas que son muy importantes. Esto ya va fuera del entorno empresarial del que estamos hablando. Y lo fácil es achacarle a la tecnología, que es la responsable de que todo lo que está pasando en términos de relajación de valores y de presión por la inmediatez y de destrucción del entorno y demás, la culpa es de la tecnología. Ahí es donde estamos en desacuerdo. Yo creo que no es la tecnología, yo creo que es mucho más profundo. Yo creo que es una crisis de valores y no es una crisis de medios. La tecnología es la que nos hace ir de Madrid a Nueva York en seis horas, pero no es el responsable de que yo vaya a Nueva York a especular con materias primas y me haga multimillonario con eso. Es decir, yo creo que es mucho más profundo. Es un tema de valores que yo creo que no es el escenario para hablar de ello, que cada uno tenemos nuestra teoría. Pero yo sinceramente, yo tiendo a pensar que la tecnología en el 99% de los casos, 99% de los casos, sirve para ayudar al ser humano. 99% de los casos. Y que ese 1% donde al ser humano le perjudica no es por el propio uso tecnológico, sino por el uso que hacemos nosotros de ello. Es mi percepción. Simplemente aporto el dato que creo que el verdadero proceso de innovación está en la gestión de la tecnología. ¿Se oye? Sí. Yo tengo una teoría que es muy, una teoría que es un poco extrema, porque yo creo que el hombre hace la tecnología a semejanza suya propia. Y que lo que se nos ocurre es lo que el cerebro puede entender e interpretar. Porque no hay más que ver cómo nuestros hijos o sobrinos o nietos utilizan la tecnología. Saben manejar, en su día sabían manejar el teléfono, el teléfono digital, los vídeos, mejor que nosotros. Y ahora no solo eso. Cogen un iPad, tienen dos años y le dan y aprietan y ven a Pocoyo. Y saben perfectamente cómo encender el iPad, ir a Pocoyo sin saber hablar, ni caminar, ni nada. Entonces, yo creo un poco como Chomsky, que decía que el lenguaje en el que entendemos los lenguajes tiene una estructura. Y que todos los lenguajes, independientemente del número de letras que tengan, el número de palabras, el chino, el japonés, el inglés, el castellano, responden a una estructura que tiene el cerebro mental de entendimiento. Mi interpretación de lo que está pasando con la tecnología es que hacemos la tecnología imagen en semejanza de lo que podemos entender. Lo que pasa es que si en una tierna edad no hemos sido expuestos a esa tecnología, pues estamos un poco más patosos. Pero si los niños nacen ya con cosas que están viendo, si no, yo no me explico cómo pueden entender la tecnología, cómo la entienden. Entonces, mi única interpretación es que hacemos todo con una ley universal que todavía, digamos, casi una ley universal intrínseca a los networks, a la física, a la física del small world, a las leyes de potencia que están claramente demostrando, de las que habla Barabasi y otros expertos, o Haberman, que está estudiando también en HP, en Stanford, todo lo que es la física de las redes y de la misma manera la física de la tecnología está toda implícita, quizás porque yo también soy física y me gusta pensar así, me gusta pensar matemáticamente y hay una ley intrínseca de ese entendimiento. Entonces, ni es bueno ni es malo, va a la velocidad que va y tenemos que aceptar la velocidad que va porque es la velocidad que acepta la sociedad. No es que te están empujando la tecnología en absoluto, la gente la está cogiendo a la velocidad y al ritmo que la quiere coger. Yo lo que sí que creo es que hace falta que no haya falta de medios para que esta tecnología esté en la educación básica, en la educación primaria. Hay que formar a los maestros en estas nuevas tecnologías y eso no lo estamos haciendo a la velocidad suficiente. Hay que formar para emprender en la escuela primaria y secundaria. Hay un proyecto precioso que tiene la comunidad de Asturias que lo está haciendo extensivo a distintas comunidades autónomas donde se enseña a emprender como se enseña el deporte a final de la primaria y el bachillerato, pero no es suficiente. A mí me encantaría y a veces lo enseño, pero no había tiempo, que veáis el vídeo de Michael Wesch. ¿Cuántos de vosotros habéis visto el vídeo de Michael Wesch? Que es un catedrático de antropología americano. Tú lo has visto. Es una maravilla. Como veo que casi nadie lo ha visto, por favor, entrar en YouTube esta noche y verlo. Y hay muchos, hay muchos, pero el que está diciendo, esta es mi clase, tengo 250 alumnos y va a ser mi clase la que va a decir lo que opina de la educación hoy. Entonces, dice, sí, creo que empieza, si las pizarras hablaran, ¿no? If the black words would talk, or if the walls of the classroom would talk, ¿no? Entonces, él ya está haciendo programas para actuar de otra manera. Yo conozco profesores de la Universidad Autónoma que están usando Facebook y Twitter en sus clases para controlar y para trabajar en grupo los deberes, la forma colaborativa de investigar, etc. Y está, claro que les lleva más trabajo, pero está siendo súper productivo. Es más, hay una profesora de química que me ha dicho en la Autónoma, oye, es que este año hay menos suspensos desde que he usado las redes sociales. Antes había un 30% de suspensos en mi clase, ahora no ha sido ni el 10%, porque los he visto trabajar, han aprendido, han funcionado, porque eso es lo que querían. No un profesor que está en una pizarra con una tiza y un borrador, ¿no? Porque es lo mismo que se usaba en el siglo XVIII, si es que no hemos avanzado. Si es que el pizarrón se llamó, lo dice creo en ese vídeo Michael West, se llamó el gran invento y la gran innovación del siglo XVIII en educación. Y seguimos usando lo mismo, no puede ser. No digo que todos lo uséis, los educadores, pero esa es la situación. Esta por lo menos es una universidad moderna, que hace casi todo online. O sea que finalmente... Menos esto, menos esto, y los exámenes. Pero bueno, sí, pero quiero decirte que es ya un avance enorme, ¿no? Yo me siento muy contenta de estar aquí hoy, porque es una de las universidades que admiro, porque está haciendo avances significativos en el proceso educativo y en la diferencia de cómo se debe de considerar la educación en el futuro. Entonces yo creo que las tecnologías han llegado para quedarse, vienen al ritmo que vienen. No te creas, van a venir a un ritmo todavía mucho más rápido del que nos podemos imaginar. Watson no creía que en IBM que iban a funcionar los PCs y funcionaron. Nadie pensó que el iPad iba a ser el segundo PC en ventas este año. Nadie lo pensó. Y mira cómo está. Esto parece un anuncio de Apple. ¿No? ¿Ok? Aquí estamos todos, ¿no? A mí me lo regalaron mis hermanas. Pero es que si no me lo hubieran regalado era una buena inversión. Me lo regalaron el cumpleaños del año pasado en agosto. Así que yo creo que esto te demuestra que cuando hay innovación, hay creatividad, se entiende al consumidor y lo que el consumidor está buscando se usa. Mira, hay un montón, tú que hablabas de empresas y consejos de administración y el coaching de los jóvenes. En los consejos de administración la gente era más lenta para leerse la información y todo y no quería usar internet y, bueno, más o menos, según qué edad tuvieran. Desde que está el iPad, todos los consejeros de casi todos los consejos del mundo están usando esto para la información y han aprendido a usarlo. ¿Por qué? Porque es amigable, porque es fácil, porque es mucho más fácil que usar un ordenador. Yo creo que todos sabemos que son claves tanto el liderazgo como la inteligencia colectiva para ser competitivos y para innovar, pero ¿cómo es posible que las grandes compañías aprovechen esto sin burocratizarse? Tú antes creo que has dejado caer que es muy difícil que las grandes compañías consigan esto, sino que es más fácil que las pequeñas. Yo no sé si vosotros tenéis alguna idea, movimientos además, como el que habéis mencionado, del 15M lo están planteando, que ¿cómo es posible llevar a cabo todo un proyecto sin que se burocratice una organización, sin que se convierta en una organización? Pollo, que soy muy burro. Sí, venga. Punto uno, elimina el 80% de los gestores. Barra supervisores, barra jefes, barra lo que sea. Cuanto más supervisor, más inclinación por el poder, más inclinación por la gestión de procesos, más inclinación por mantener el statu quo o ganar el statu quo. Segundo, reduce tu organización al menos en la mitad, es decir, que si tienes 12 escalones entre el presidente y la recepcionista, redúcelo al menos a 6. Si puedes a 3, a 3. ¿Cuál es uno de los secretos de Zara, de Inditex? Entre el presidente y la recepcionista hay tres escalones o todo este tipo de empresas. Tercero, valora las ideas y no el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo lo puede hacer todo el mundo. Aquí, en Filipinas o donde sea, las ideas no las tiene todo el mundo. Y cuarto, convierte a tu organización en una máquina de producir sueños. Y eso implica involucrar a la inmensa mayoría de tu organización. Yo estoy viendo ahora como muchas empresas, por ejemplo, están prohibiendo el Facebook en sus organizaciones. A mí me parece un pecado mortal. Pecado mortal. Esto es como decir, no, oye, vamos a quitar el teléfono móvil porque la gente pierde mucho teléfono en el teléfono móvil. Algún juez lo ha avalado, ¿eh? Yo de jueces no sé. Ni de leyes. Yo soy de empresa y a mí me da igual lo de los jueces y esto. Yo estoy hablando de que las empresas sean mejores y que los profesionales sean mejores. Y eso implica que las ideas fluyan. Y las redes sociales ayudan mucho a las organizaciones a que las ideas fluyan. Entonces, al final, moraleja. Se trata de utilizar el sentido común. Yo pienso que sí se puede hacer que las ideas fluyan en las empresas. Tienes que querer. Y como bien dice Jesús, hay que eliminar toda esa capa de middle management que no es porosa y que lo que quiere es mantener el status quo y realmente controlar las ideas que tienen que salir en lugar de dejar que fluyan con más independencia. Nosotros, la experiencia que tenemos en Ideas for All es que, y no falla, entre las 20 ideas más votadas en una empresa o 4.000 empleados o los que sea que están participando, están siempre las 10 mejores. Quizás la número uno más votada no es la mejor porque a lo mejor es una de las mejores del más popular. Pero os aseguro que es que no falla que entre las 20 más votadas, más comentadas, por toda la comunidad, por esa masa, por lo que es el crowd inteligente, va a darte mejores ideas que los expertos en un departamento de Arandi Cerrado, es un departamento de marketing nada más. Entonces, las empresas que empiecen a utilizar este tipo de redes sociales de ideas participativas, colaborativas, democráticas, en la generación de ideas, no digo que tenga que ser 100% democrática en la selección luego entre las mejores cuál se hace, porque a lo mejor estratégicamente o por presupuesto este año conviene hacer estas, aunque no son las más votadas y el año que viene las más votadas o lo que sea, os aseguro que cambia el proceso. Es más, los usuarios son los que definen los cambios. En el Sabadell, por ejemplo, ha habido más de 100 ideas que van directamente a cambiar pequeñas cosas en los procesos, en el workflow de la manera de hacer las cosas. Y me decía el director de calidad, no entiendo cómo los ingenieros no me han dicho esto antes. Y van directamente a ahorrar costes. ¿Por qué? Porque el usuario que lo sufre, que no está bien definido el proceso, es el que quiere cambiarlo y es el que al final pone la idea. Es como el consumidor, el usuario que es al final el que está usando, yo qué sé, Flipboard, ¿no? A mí me gustaría que Flipboard me diga no solo lo que hay, sino en qué fecha se puso. Pues no me lo pone. Ni Twitter me pone cuándo entran mis followers. Ayer puse una idea en IdeasFollow y dije yo quiero que Twitter me ponga la fecha que entran mis followers, porque así digo voy a ver cuántos me han entrado este mes, pues yo no tengo tiempo de estar mirando los followers todo el tiempo o quiero ver cuántos me entraron, yo qué sé, el año pasado. Pues no está relacionado con la fecha. Durante mucho tiempo el buscador de Google no funcionaba cuando ponías fecha. Era independientemente del tiempo y te traía la información del 2004 antes que la del 2011, que la del 2007, que la del 2000, daba igual. No había un orden. Yo se lo dije a Marisa, la directora que lleva todos los productos de Google en una reunión en París, y me dijo tienes razón Ana, lo tenemos mal, pero te aseguro que el año que viene lo sacamos. Y ya lo tienen. Tú puedes poner ahora una palabra en Google y poner la fecha y te saca por lo menos las primeras cosas que ves con la fecha del año que lo quieres, no con el 2003 o el 2001. Entonces, bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que mejorar y que ese fluir del crowd contribuyendo a las mejoras y solicitando y dando ideas es muy importante. Gracias. 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 Gracias.